Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Estamos en Belén Zafra, un barrio muy acogedor Un barrio caracterizado por su ambiente Lleno de personas pujantes, muy trabajadoras Gente muy entusiasta Básicamente queremos mostrar nuestra cancha Un lugar de diversión Esto es un centro de acopio para toda la comunidad Aquí a los muchachos les encanta el deporte O sea, ellos son matados por jugar Usted les pone una pelota y ellos arrancan a correr por esa pelota por todas partes Hay gente muy calidosa, hay niños muy calidosos Pelados que de verdad valen la pena sacarlos adelante Llevarlos por el buen camino En este momento no se están haciendo los torneos Porque la cancha se encuentra un poco deteriorada Pero en el momento lo que hace que la cancha la tenemos sintética Hemos hecho cuatro torneos con un gran éxito Anteriormente la cancha que tenemos ahora no era sintética sino en arenilla Y el parche era cada ocho días los torneos Los fines de semana aquí los partidos eran los domingos Empezaba desde las ocho de la mañana y terminaba a las seis de la tarde Y esto era lleno, mucha multitud de personas viendo el partidito, eso se llenaba mucho Acá en el barrio han habido jugadores que en este momento se encuentran en el fútbol europeo Menciono un compañero que se llama, es de apellido Jordan Él en este momento está jugando en el exterior Hizo parte de las filas del Atlético Nacional Y por su desempeño ya se encuentra afuera Y en los barrios vecinos que hayan jugado acá en la cancha Podemos mencionar a Edwin Cardona El mismo Hugo Alejandro Tuberquia Juan Fernando Leal Son vecinos que hicieron parte de todas las recochas Y los partidos que se jugaron aquí en esta cancha Yo he tenido dos grandes satisfacciones dentro del tiempo que he estado trabajando Tuve la oportunidad de empezar trabajando con Edwin Cardona Cuando estaba trabajando aquí en Belén Y ahora hay varios muchachos que ya están en equipos de la B y de la A de Nacional y Medellín Necesitamos que los pelados estén entretenidos en algo Y verá que sobresalga Que no estén haciendo malas cosas, malas ratañas por ahí Que estén entretenidos en el fútbol Hemos estado trabajando con los niños entre nueve años hasta los trece años El trabajo ha sido bastante difícil Porque se han presentado muchas cosas Han habido muchos inconvenientes Tanto en la parte económica Porque son niños que no tienen la gran capacidad económica No son personas que tengan una forma de pagar una escuela de fútbol Entonces nosotros, yo pensé eso al principio Y dije no, aquí hay que trabajar por la comunidad Los niños acá no pagan absolutamente nada Como en otras escuelas, en otros clubes deportivos Entrenamos tres veces en la semana Ahora en ese momento también estamos jugando PP Presupuestos participativos Y pues es algo que los niños están muy motivados Y tienen muchas ganas de salir adelante Belén Sabra es un barrio futbolero Porque a la gente le gusta mucho divertirse Y el fútbol es muy bonito Entonces lo que nos falta es que nos arreglen la canchita Belén Sabra es un barrio futbolero Porque hay muchos niños que siempre quieren tener actividades físicas Que siempre quieren buscar hacer deporte El barrio Belén Sabra es un barrio futbolero Porque aquí desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche Que apagan las luces Vas a encontrar niños y adolescentes jugando ¡Adiós! 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 Esto es un homenaje a Nelson, a nuestro mejor amigo que ya nos dejó, que se fue para el cielo, que es un tipo incomparable, que no lo vamos a poder reemplazar nunca y que en esta cancha hace mucha falta, lo queremos mucho, un aplauso por Nelson. ¡Gracias!